¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. Vamos a darle caña, que tenemos que llegar a casa hoy. Bueno, tengo aquí ya las coordenadas de casa. Ahora que estoy en el quinto cagado, ¿no? En el sexto yo creo. A ver que nos orientemos ahora. A ver, tengo que ir a X. Vale, para aquí. Y para aquí. O sea que tengo que ir en aquella dirección. Por lo que decía, estábamos yendo muy mal. Pero que muy, muy mal. Vamos a dejar incluso las antorchas ahí puestas. Y vamos otra vez de barco de chanquete, no nos moverán. Me había ido en dirección contraria. Pero bueno, eso me ha hecho, me ha ayudado a encontrar lo que es todos los biomas estos que me faltaban. O al menos esos tres biomas que me iban muy bien. A ver, los he encontrado. ¡Eh! Se ha parado. Se han callado. Vale. Por allí ya veo. Hostia, generando mundo a saco, tío. Acacia. Venga, espabila, quillo. 3, 70. Está 124. Vamos a ir un poquito más. Aquí no. Para aquí. Más para aquí. No, para aquí. What the fuck? Eh, estoy viendo ahí... ¿Qué veo aquí? Una entorcha, aquello. Una flor. Eh, galazo. No, es una flor. Es una flor. Es gracioso. No, es una flor. Interesante. Interesante por el cual... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Interesante porque voy a coger gatos. Por eso es interesante. Vamos para allá. Nunca llamo... En ningún lado. Quieto, 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 quieto. Quieto. Quietor. Quieto. Cobarde. No huya. No huya. Aunque podía. Lo puedo dejar aquí así. Que no se vaya. Yo nunca he entendido. ¿Cómo puede ser? Que le pegas puñetazo a un... A un cato y no te minches. Vamos a echarle un vistazo al... Al desierto este. Por aquí así. Rápido. Mira, así podemos dar un vistazo a ver si hay un poblado o algo por aquí. Eh... Nope. Qué construcción más graciosa de estar aquí. Fíjate que hace como una estalactita, tío. Hostia, qué puta gracia, tío. Vale. Con captos en mano. Arreando, vamos. Bueno, vamos a llegar a casa, va. Luego ya haremos... Eh... A través del nether haremos como unos transportes. Ya veréis como los hago. Para poder viajar súper rápido. Y sin ningún problema. Vale, vale. Estamos pues a mil trescientos bloques de distancia en eje X. En eje Y. Y en eje... X. Ya estamos casi. Entonces tenemos que ir... ¿Hace allí? No. No. Hace allí. No. No. A ver. Si voy así... No lo entiendo, tío. Vamos a ver. Vale. Y si voy para allí... Veas tú los de estos. Vale. Tengo en aquella dirección. Más o menos manteniendo esta dirección. Más o menos. Ah, ahí. Es que estaba antes yendo un poco en diagonal. Yo no sé qué coño de revuelta ha dado. Pero es que no tengo ni puta idea. Guau, 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 guau. Cuánto chumbado. 14 FPS, ¿sabes? Vamos. Venga. Menos mal que le tengo dedicado 10... 10 gigas de RAM. Menos mal. A Minecraft. Si no, imagínate cómo iría. Cago en la puta. Ahí lo veis. 9.102 MB de memoria. Y está utilizando solo 3.000, como mucho. Lo flipo. O sea, si le das un tanto por ciento es para que funcione entero, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Eso no es la... Vaya. Sí, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Eso ya lo habíamos visto. Está en medio de la nada, tío. Desde noche se ve mucho mejor. Las cosas estas. Van a empezar a dar bichos ahí. ¡Ojo de los asquerosos! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No me pegues! ¡No me pegues! Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. ¡Fuera y te haga! ¡Fuera y te haga! Venga, va, que llegamos. No, porque despista. Al principio tiene que estar ahí enfrente. Chon, chon. Chon, chon. Chon, 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 chon. Ahí está enfrente, ¿no? Pues sí, en una zona de las revueltas. ¿Pero por dónde coño he ido yo? Para enviarme tanto. Sí, ya veo luz allí. ¡Sí! ¡Mi casa! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Mira, ya me están esperando! ¡Arcarago! ¡Buena! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¿Eso que es la noche de Halloween o qué? Los arqueros ahí pegándose la fiesta. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se nota que hoy es Halloween, tío? ¡Mira, mira! Pegándose la fiesta y los arqueros con las cabezas de zombies. Y la cabeza de... De calabaza. Es la polla, tío. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Qué vais de Halloween, no? Maldito desgraciado. ¡Hala! ¡Adiós, muy buena! Si les pego... ¿Me darán la calabaza? Vamos a comprobarlo. ¡Hijos de puta! Te voy yendo por el costadillo. ¡Mira! Y cabrón no le da al creeper, ¿sabes? Me da a mí. ¡Dame esa calabaza! ¡No me da la calabaza, tío! ¡Otro! ¡Hostia! ¡Mantazo mal! Yo no sé por qué no ha muerto, tío. ¡No! ¡No me digas ni muro! ¡Hostia! Vamos a plantar. El que tengo para plantar ya la tira. A ver. Uno por aquí. Otro 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 por aquí. ¡Hala! Siete plantas. Siete o ocho plantas. Del tirón. Mira qué bonito. ¡Ole, ole, ole! Ya estamos en casa. ¡Ti, ti, 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 ti! Ya estamos en casa. Ya estamos en casa. Y voy a empezar... Ya decía yo que me faltaba uno. Vamos a empezar a plantar, tío. El brote de acacia. Sobre todo el que más quiero. Vale. De abeto. Vamos a ponerlo allí, el abeto. Va. Todavía me lo voy a guardar. El de Roblo Oscuro. El de Darkie. En la jungla. Solo tengo dos de jungla. El de Roblo Oscuro. Hago la leche. Ha picado ahora esto a mano. Y queda con la leche que está atendado. No tengo hacha, ¿no? ¡Hoy, sí tengo una! ¡Jo, jo! A ver, carajo, pilla. El de Darkie son... Uno, dos. Tres y cuatro. Venga. Y ahora, los árboles de la jungla lo voy a separar un pelín. Lo voy a poner más aquí. Porque claro, me interesa que quedezcan. Pero para poder coger también... ...el futuro sapling. Ok. A ver, madera. Madera no la tengo aquí. Sí. Sapling. Sapling. ¿La toma sapling? Vale. Madera, madera, madera. Madera por aquí. Madera por allí. Titorito, títorito, títorito, títorito. Ok. Aquí tengo... Papar, papá. Vale. Pongo esto aquí mismo. La nieve. Arena mismo. Torcha aquí. Esto aquí. Esto no sé dónde meterlo. Comida. Comida, comida. Comida, comida. ¿Dónde hay cofre con comida? Mira, aquí mismo la vamos a meter. Toda la comida. A ver, carajo. A ver. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí. Más florecillas. Algunas he dicho. Algunas que las tiene que haber tirado. ¿Qué hago? Un hornete lo vamos a dejar aquí. Dos pelatendres se va para allá. Esto va para otro lado. Esto va para aquí. Esto va para aquí. Esto va para aquí. Ahí tengo yo el carbón, tío. A la carbón aquí. A la. Más consumible. Más no sé aquí. Hasta que no me haga uno de estos y me lo organice todo bien. Mi vida está más perdido. Pues vale. Pues ya lo tenemos. Vamos a organizarnos un poquito. Después de todo. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a coger todo esto. No, 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 no. No quiero saber nada vuestro. Vale. Todo esto para aquí. Ya podrían haber crecido, ¿no? Voy a dejar solo uno y no crecéis, coño. Tienes que estar aquí regando. Tienes que estar aquí regando. Vale, dos y dos Dos y dos Dos y dos A ver, carajo ¡Hostia! ¡Qué rápido, Quillo! ¡Qué rápido! ¡Macho! Luego estás en el océan blog y todo esto Y tarda en la vida eterna ¡Ah, con la puta! Mira, ya tengo un sapling Perfecto Esto está igual Lo único que... Han caído más sapling de aquí ¿De dónde está que hay uno? Ya me va bien, ya Otro, nada Bueno, a ver si cae más Va Venga, una ayudita Una ayudita No cae nada Cago Espantación ¿Qué? Hacerme el favo de calle, anda Me toca ahí más Lo que no tienes que tocar Vale, comemos Comemos Importante Si es igual Vale, que te trajo Que llevo, vale Los saplings Saplings, saplings, saplings Bueno, madera Para aquí dentro Otro sapling Y otro para aquí Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo piel Madera Madera Si veis Deja yo un montón aquí Tío Yo que sé Viaja un montón A ver Venga Vamos a hacer un poquito de Jone ya De papel Sí Tus huevos Si no haces papel No sé cómo lo van a hacer Vale Manebrito Venga Ok Ahora sí Por aquí Van a salir Dos Yo no sé por qué me dan los logros Cuando ya tengo hecho Si mal no recuerdo Tengo hecho ya Vale Ok Esta madre Me la llevo Esta sí la necesito Venga ¿Ves? Es que no lo entiendo Taca Y taca Vamos Déjame salir No me atrape Ópale Vale Joder Es que después de un montón de tiempo fuera No Ahora no me acuerdo de nada Tío Ni cómo iba Donde tenía la cosa Ni nada Si Casi tres episodios Porque me hago por mirar Que si no Mira ahora Oja Ahora aquí Y hierro No tengo hierro aquí Hostia ¿Ha nacido un darkie? Si tío ¿Ha nacido un darkie? Fíjate el darkie que ha crecido Treinta y tres niveles ya Casi nada Hierro Lápiz lazuli Esto Comida Oro Todo Menos eso Vale Esto Y vamos a ir organizando ya Venga Hop A ver Hierro Hierro siempre lo pongo aquí El diamante aquí Y el oro aquí Vamos Vamos Vale Ahora Esto Taca, 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 taca Lápiz lazuli Y esto Ok Consumible Carbón Aquí Comida Tendría que ponerla aquí arriba Voy a ponerla aquí arriba Estamos a mano Todo esto del nether Fuera Voy a meter aquí Aquí por ejemplo Voy a meter las flechas Y el arco Y ya está Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a organizarnos Un poquín Vale Acácele, acácele Acácele al lío Hostia Pedazo de arbolón Que me ha crecido En verdad este es el que más quiero No vaya a llegar mi cago No vaya a comer Saprín, eh Os conozco Oh Ya que cae uno Sí Otro La verdad es que caen muchos de este Mira, dos ya Ya te lo puedo ir rompiendo Tío Ala, carajo Ala, si cae alguno mejor Mira, otro Vale Voy a plantar Otro aquí encima Mira Me gustan aquí Mira, otro más Y hay otro Que no puedo coger Me agreden por saco Ala Esto me lo guardo ya Yo quitaré si pone uno de estos Ya veremos Pues nada Llevamos 23 minutos No es lo que hace muy largo Ya que así un poco más Llegar a casa Organizarnos bien Eh Volver a casa Después de De tanto tiempo fuera Que no vea Y bueno Seguir Continuar un poquito aquí Con la línea De ir creciendo poquito a poco Cogiendo más cosas cada día Eh Ir haciendo diferentes cosas Siempre sin morir Y nada Poquito más Cuando consiguiendo mucho material Conseguiremos tener también Mucho más cosas Lo dicho Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Hasta luego